Amigos y amigas, a quitarme las gafas, estoy más joven. Ya estoy otra vez aquí, Papá Cocina. Señoras y señores, con ustedes. Para hacerles una cosita agradable, bonita y muy comestible y muy barata. Vamos a hacer, ahora que han subido los precios un poco, unos mulitos de pavo, como estos que hay aquí, en salsa y al horno. Para ello vamos a usar estos cuatro mulitos de pavo que tenemos aquí, vamos a usar este champiñón que tenemos aquí, que va a quedar muy bueno, y vamos a usar el puerro, el pimiento, la zanahoria, la cebolla, una guindiguita y unos ajitos que tenemos aquí. Señoras y señores, el león es el vino blanco, tenemos un poquito de tomillo, tenemos la pimienta y tenemos el romero. Todo eso lo vamos a usar, señores, para hacer el pavo. Ni más más ni más menos. Y seguro que les va a gustar. Encendemos el fuego. Aquí vamos a hacer cuatro o cinco patatitas, o seis, para hacer un puré. ¿Por qué? Porque esto lo voy a acompañar con el puré que entra fenomenal. No le pongáis mucha zanahoria, porque la zanahoria lo que hace es dulce a las comidas. Entonces hay que ponerle menos zanahoria. ¿Entiendes? Si le gusta que te más dulce, pues nada. Lo ponen. Pero vamos. Bueno, yo creo que no. Vamos a abrir, señores. Una rajita del pavo. Aquí vamos a hacer tres y una la vamos a asar sola, para dejársela para mi mujer, que le gusta mucho. Pero, como está con la tontería, igual que todas las mujeres, de que no quieren gordar, pues el pavo le viene muy bien, porque el pavo es una carne que está muy blandita y no tiene ninguna caloría. Las calorías que las tiene que poner, sola. Y ya verás como le sale muy buena también, la verdad es que le va a salir muy buena, nada más que ha salido y sin salsa, puede ser. Luego le haré unas verduritas, para acompañarle. Y se está cogiendo ella, un pavito igual que nosotros. ¿Sabes? Estos tres son para nosotros. Y este se le guarda para ella, señores. Tenemos los tres. Vamos a cometerle un poquito de sal. El pavo es muy seco, ¿eh? El pavo es muy seco. Es muy dulce. No tiene nada, nada, nada de... Nada de grasa. Entonces, la grasa se la tenemos que poner nosotros, ¿sabes? Le echamos por los dos de la mano. Y pimienta. Pimienta por uno nada más. En esto sí le sobra. ¿Sabes? Después, en este mismo aceite, en cuanto esté, le vamos a dar la vueltecita y la vamos a meter aquí. Para meterlo al horno, directamente. ¿No hay miedo? Y ahora que hay cosas más ricas, se van a comer, señores. Y la hacen así. A ver. El día de con estas pintas tendré bastante. Yo creo que sí. Sí. Vamos a meterlo al horno. Aseñalos. Y uno. Dos y uno. Vamos a enseñar el horno. Aseñalos. Las演算as le quitamos, la doyamos para allá. ¡A ver! Esto es una cosa muy buena. Vamos a aportar esto. A esto le poníamos una chica que también le cae muy bien, pero en un momento lo vamos a hacer así, nada más que estrellamos, un poquito, ahí, doradito, por los dos lados, ya el colorcito en la que he cogido, todavía no lesionaba y no hay colorcito en la que he cogido, y vamos a hacer el aceite, el aceite de este intenso, en este de marca, marca agendado, aceite de pura virgen, y este sabe más valor, tengo este también, que también es bueno, este le tengo de antes de empezar a este primer vuelto a subir, que no vayan a los apuestos, no vayan a los apuestos a los aceitillos, no se te queden molidos, ahora en cuanto le meten los tres le metemos directamente al horno, ¿ven? y nos ponemos a hacer, a puxar todo esto que tenemos de ahí, una verdad que estos son muy buenos, los cales, y cuando se la puxamos a puxar, lo que hacemos es cobrar, y bien, la pasamos primero por la turmix, y después la colamos, ya tenemos dos, y este es el tercero, y aquí en estas bolsitas, en este apete, que no lo he dejado de nada del sabor, por supuesto, pero bueno, le vamos a meter todo eso para ver el sabor de nosotros, con eso le damos a nosotros un buen sabor, muy rico, se ha fijado, se veis con el marido, se ha fijado, se ha fijado, se ha fijado, se acuerda lo que le digo yo, de la alcaldesa de Madrid, que era verdad, ya está saliendo, ya está saliendo, ya está saliendo, y esto es verdad, seguro, 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 yo no digo que ella esté implicada, porque es posible que ella no esté implicada, pero lo que sí está claro, lo que sí está claro es que se la han llevado, o el hermano, o quien sea de su familia, pero será yo, por seguridad, que ella no va a ir andando duro, de lo cual no me lo veo, es posible, pero vamos, implicados y santos, ahora viene el otro, el de Bajó, me gusta este hombre, este hombre me gusta, el de Galicia, me gusta, fue presidente del PP, me gusta mucho, la verdad, ese puede hacer algo, pero claro, lo que no puede empezar es diciendo ya, que ha venido, como ha dicho uno del suelo hace poco, que ha venido aquí directamente, para salvar a, a la Leonor esta, para salvarla de, de la quema, eso ya no lo puede decir eso, eh, de momento, porque con esta altura, se empezaba poniendo el cazarón, y así no puede ser, señores, directamente así, simplemente con un poquito de vino blanco, le vamos a echar así por encima, eh, para que se toque un poquito nada más, al horno, directamente al horno, señores, y ahora, metemos todo esto que tenemos aquí, primero vamos a darle un voltecito al champiñón, ya hace poco, el champiñón con poco tiene bastante, un pelín de sal, ahí, hay que tener cuidado porque el champiñón se le pone negro rápidamente, eh, este está buenísimo, eh, este está buenísimo, este de lucha este, lo tiene, en el momento ya que esté todo preparado, para meter al horno, con la, con la salta, pues te empiezas a cocer, en 15 minutos, pero tenemos listo, tenemos el champiñón, señores, echamos el puerro, directamente, eh, y el cazado, pues ya saben ustedes lo que es, ahora está ofrecido para el puesto que sea, para el puesto que sea, para el puesto que sea, tiene que comer, claro, nuevamente tiene que comer, entonces la llevamos, porque si no lo hubieran cogido, es que está tonto que se lo hubieran cogido, eh, y por narices tiene que comer, un poquito de sal, para este lado, se acuerdan cuando yo le dije que, que estaba con el pico allí, que parecía que iba a hacer algo, y le dije yo, pero señores, si lo que está buscando, es el enchufe, si no sabe manejar el pico, lo primero que ha hecho es ir allí a preguntar, ¿dónde estaba el enchufe? ¿se acuerdan de eso, no? es uno, pueré, fíjese por donde iba yo, encaminado, eh, que mal encaminado iba, eh, para que vea, voy a tener un poquito más fuerza dentro, ahí, este pueré que vamos a hacer aquí, es un pueré a mi manera, eh, Mi manera quiere decir De que le vamos a gastar leche Y nata, señores Leche y nata La verdad La puedo hacer con nata al agua también si quiere Pero yo la recorriendo Que primero Lo cuesta con leche Ahí lo ha amasado un poquito más Voy a apropiar Este es el de mis niños ahora del colegio Y se lo comen Y el pollo del pavo Se lo comen de esta espera Ahí Y ahí Y dejamos la otra caña La nata Es muy sosa Le pasa lo que Lo calpure A ver Le pasa lo calpado Lo calpure Le pasa lo calpado Es muy sosa Entonces hay que echarle bastante sal Vamos a dejar que cuesta primero un poquito Luego ya le echamos la patata Y le echamos esta nata que tenemos aquí para cocinar ¿Ven? Para cocinar Buenísimo Esta es la que yo uso Y es muy buena Señores Aquí como ha visto Ya le hemos echado El romero Y ya le hemos echado La pimienta Y el tomillo ¿Ven? Hemos echado una pimienta Mirad Porque está muy buena ¿Ven? Y le da un gustito muy bueno Cuando esté todo cochadito Le vamos a meter El vino blanco Un poquito de harina A ver A que la salsa Espeche un poquito más Y luego Si la quieren ustedes Más espesa Pues lo que tienen que hacer Es usarle Harina de maíz Con un poquito de De agua fría Y para dentro Aquí bueno Este es cierto cochadito Vean Ante todo Hay que echarle Agua ¿Venido? Para que vean Como le sale Esto le va a gustar Con completa seguridad No hace falta hacerle Con mucho aceite Como verán No tiene mucho aceite ¿Ven? Porque La aceite Aparte de que la salsa de bucaro No es nada buena Esta es la realidad Sin embargo Es buena para comer Para tomarle solo Solo con un poquito de sal O O azúcar Y más de lo que tomamos Más azúcar Para poder tener Que es para estar Y le gustaba mucho El aceite con azúcar Si señor Y le gustaba una borrada Ya tenemos Un poco salito casi Le vamos a echar Un pelín de agua Y aquí la vamos a recoger Ahí Ahí En este pochete Vamos a ver Si nos coge aquí Si nos coge todo el caldito Que tiene esto aquí Lo hacemos ahí Con la minitite Y enseguida la colamos La pasamos con la minitite Ahí señor Lo van a subir Lo van a subir Poco cuanto mucho Pero lo van a subir Con completa seguridad A todos A todos A todos No se cuantos irán a subir ahora Pero seguro 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 En más de 40 o 50 euros Seguro 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 Busca de la menor dura Además Que no le queda Otro remedio No le queda Otro remedio Le gusta Está claro Ahora vamos a echar El vinito blanco La yusa No es nadie la yusa Ya verán ustedes Dentro de 5 o 6 meses Donde está la yusa Ya verán Si no es tanta reja Que es de milagro Pero van a por ella Radical Ya verán Ya verán Esto no perdona Esto no perdona No perdona Ni nada Seguro En lo cual nosotros Nos alegramos De que no perdonen Esa es la realidad Pero esa tía No se puede salir Con la suya No se puede salir Con la suya Porque es mentira Lo que está hablando Lo que está hablando Es mentira total Y el hermano Se ha aprovechado En las circunstancias Yo no digo Que sea un ladrón Pero se ha aprovechado En las circunstancias Dije Ya está ahí Y ha dicho Mira Ahora le meto Las mascarillas O la máscara Del guerrero De antifaz Le meto lo que sea Pero seguro 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 Que yo me lo voy a llevar Y este tío Ahora veremos A ver si lo tiene que soltar O no Ahora resulta Que quieren Quieren hacer ver Como que la culpa Es de dos industriales De dos industriales Que han ido a venderla Dicen que la culpa Es de los industriales Pero bueno Estamos tontos El industrial Tendrá culpa Siempre y cuando Se ha llevado mal Lo rota O algo por el estilo Pero si se la ha dado bien Porque va a tener culpa El empresario El empresario Lo suyo Decida vender Y más, más o menos Que la han vendido Por valor de X millones Han hecho bien Es de joder Más que saben Eso está claro Vamos, vamos, vamos Esto es de jugada Bueno Vamos a echarle milita Señores Y ahora Lo dejamos aquí Puchar un poquito El coche Un paso lento Mejor Porque si no se quema A lo duro Siempre hay que puchar La paso lenta Vamos a sacar La línea Ya tengo bien la línea Dejamos ver Que hay que puchar un poquito Un poquito más Un poquito más fuerte Ya verán ustedes Lo que tardamos en hacer esto Señores Esto está fenomenal Yo he ganado mucho La verdad es que he hecho Con cambiarme de casa He ganado una burrada Lo primero que he hecho Esencial que he ganado Es que estoy a gusto Muy a gusto Vicente Estoy muy a gusto Vicente es un amigo mío Que aquí me ha dicho Que les conocí En el colegio de mi hijo Y es una gran persona Y es una gran persona Me sigue en casi todos los vídeos Es una gran persona La verdad Eso de He ganado mucho La verdad Yo bombonas de butano Antes me gastaba tres Al mes Pero al mes Porque había que un frío Que te caigabas Tenía que tener puesta La gota de butano Todo el día entero En la casa Y luego en la cocina Y luego en el baño O sea En todo Tienes que tener puesta Los tres Ya estaba tres A veinte euros Que están ahora Sesenta pagos Ahora gasto una Una Y Y todavía este mes Empecé el día Veinticuatro Sí El día veinticuatro El mes pasó Y todavía no he cambiado Y tengo casi La ventaja de la bombona No sé Aquí Ahí he ganado ya Un montón En la casa Pues como es más pequeña Lógicamente La luz Es menor Y ya está Para menos duda ¿Veis? Y sube así Entonces Claro ¿Veis? Ahora como está ya De pochadita Ahora como está así Pochadita Le echamos Le echamos un poquito De harina Que no se le ha querido Echar antes O la sentir razón De que si se la he echado La verdura se me cuece De esta forma Se ha pochado Y no se cuece ¿Veis? Y eso está quedado Y así está Fuera de lo normal Y le vamos a echar Esta muy pequeña Que tenemos aquí A lo mejor Que la tenemos Echa entera ¿Veis? No las que los pintos Esté sonando tuyo Luego ya En el momento ya Que hasta que hemos hecho La salsita Se la echamos Por encima Y le damos otro Al horno Y se hace total Ya la verán Ustedes Cuando se lo saque Lo bueno que está Lo bueno Se lo tendré Que decir yo Porque ustedes No lo van a probar Pero yo sí Así Yo creo que con esto Y un poquito Más de agua Y un poquito Más de sol Que me diga Lo vamos a dejar Señores Ahora Nada más Que hierva esto Señores Y a esperar A esperar un poquito A que se haga eso Y a que se poche todo En el momento Ya que se poche Lo paso Por la mini piper Luego lo cuelo Lo meto dentro Y después se lo saco Para que lo vayan Entonces Verán que cosa más guapa ¿Sí? Venga Hasta dentro de un rato Muchas gracias Amigos y amigas Mirad Lo que hemos sacado Aquí Madre mía Lo que hemos sacado Aquí Lo voy a subir aquí Para que lo vean Ustedes un poquito Y ahora ver Ustedes Mira Mira Vicente Si lo haces Para tu familia Con uno más Tienes bastante Porque si es cuatro Tienes bastante Vicente Yo con esos tres Come los tres Mi hija Mi hijo Mi hijo Y yo La niña El puré ¿Eh? Y el otro Le tengo en el horno ya Para mi mujer Bueno Mostar con la leche Bueno Ahí se lo estoy asando Esta botulita Que tengo aquí ¿Eh? Sin aceite Es para tortárselas Un poquito Para acompañarle Con ese Con ese Que le estoy haciendo ahí Esto es la pelita Ya Este es el puré Que estoy haciendo Señores El puré Que estoy haciendo ¿Eh? Esto es lo único Que le hace falta ahora Es meterle Estos par de huevos Que solo para aquí Ahora ya Ahí Uno Y dos Señores ¿Está listo? Y a mover Ahora a mover A probarlo A ver como está de sal ¿Eh? Yo le echo siempre Un poquito más de nata De lo normal Aunque esto se va a quedar espeso Pero yo le echo siempre Un poquito más de lo normal Porque a la niña le gusta Muy suavecito Esto se lo voy a secar después En un platito Para que lo vean Porque ahora me tengo que ir A recoger a la niña Que me la dejan ahí arriba Con la camioneta Y tengo que ir a por ella No hay más remedio ¿Vale? Así que voy a quitar esto Y luego ya Me pongo con ustedes Y les voy a poner ahí El platito Para que lo vean Ya verán Qué cosas más ricas Se van a comer Señores Qué cosas más ricas Se van a comer Y por fin señores Por fin este año Ya tenemos gobierno Ya tenemos gobierno Señores No tenemos imbéciles Ya tenemos gobierno Ya lo verán Por fin Ahora Veremos el lugar Señores No les digo nada Me pongo aquí La muleta Como compo los dos Yo me lo quiso Yo me lo como